Bueno, pues agradezco la oportunidad que me han dado de estar en esta comparecencia, de tratar de clarificar o dar respuesta a las inquietudes y a las preguntas hechas por ustedes en los escasos minutos que tenemos para contar, para dar respuesta. Es el formato aprobado y así lo entiendo y lo respeto. Pero quisiera retomar algunos de los puntos que vimos en la comparecencia y que no quedaron totalmente satisfechos. No sé si en ese orden lo pueda ser, pero por ejemplo, el tema del INEFAP que me han comentado. Desde luego que para nosotros la investigación es muy importante, creo que esta pregunta la hizo la diputada Romero. En el tema del INEFAP, ¿hacia dónde va? ¿Qué queremos de él? Pues queremos que sea un instituto de investigación aplicada, que todos los recursos, que no son pocos, que invertimos en los investigadores, se den en la aplicación, en la práctica. Que si tenemos un problema de cacao en Chiapas, quiero decirle que en seis años, en siete años, se desplomó 80, 90 por ciento de la producción de cacao en el sur sureste mexicano. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que nuestros institutos de investigación participen directamente en donde tenemos la verdadera problemática. Que la investigación sea aplicada. Y quiero decirle, aquí tengo los datos de lo que el gobierno federal ha invertido en el INEFAP, por ejemplo, en el año 2008 se invirtieron 1.034 millones, en el 2009, 1.128 el presupuesto destinado, en el 2010, 1.063, en el 2011, 1.085, en el 2012, 1.080. En este primer año de esta administración, 1.302. Tuvo un incremento sustancial el INEFAP en esta administración. Y desde luego, que queremos que el instituto cumpla a cabalidad con la misión que tiene. Hay grandes avances, hay algunos INEFAP regionales que tienen de veras resultados magníficos en sus investigaciones, pero también vemos otros que necesitan aplicarse mejor y que necesitan estar contribuyendo más a la problemática que tenemos en nuestro país. En el caso de la productividad en nuestro sector, es una productividad estancada. A mí me ha preocupado mucho el tema de que han pasado eventos importantes, algunos de ellos tendientes a mejorar la productividad del campo, y decíamos, vamos a entrar a la competencia y ahora con el GATT primero, después con el Tratado de Libre Comercio, nuestros productores tienen que incorporarse y subir su productividad, y la productividad ha estado estancada desde hace décadas y décadas, la productividad del hombre del campo. Y se hizo una reforma al 27 constitucional y siguió estancada. Y quiero decirles que en esa reforma al 27 constitucional, pues solamente se ha movido un 3% en 20 años, fue en el 94, un 3% la propiedad de ejidal, de propiedad social a propiedad privada. Y lamentablemente donde ha ocurrido, pues es en los lugares donde la tierra vale mucho, en los centros turísticos o en las parcelas que están cerca de las ciudades, para que se conviertan en fraccionamientos o parques industriales. Entonces, tenemos que ir volviendo otra vez a lo que ustedes han comentado, tenemos que ir a esa gran reforma del campo. Aquí se mencionó, y no tuve la oportunidad de puntualizarlo más, el tema de fertilizantes, que varios diputados hicieron mención. Y en este tema, debo decirles que vamos avanzando. Me decía el diputado, ¿cuándo y cuál será la acción del gobierno? No nos sigue interesado, no lo escuchamos en el informe. Bueno, pues si el señor presidente pusiera todos los planteamientos, sería un informe sumamente largo. Entonces, sí quiero comentarle que estamos avanzando. Hay todo el interés del gobierno de la República de participar en lograr que este país vuelva a producir fertilizantes, me refiero a los fertilizantes nitrogenados, que provienen del gas, que se dejaron de producir, el amoníaco y, consecuentemente, la urea, que, como usted lo dice, vienen de Ucrania, solamente en el flete, entre el flete marítimo y el flete terrestre, pues estamos hablando de cerca de 95, 100 dólares de costo adicional. Por eso nuestros insumos son caros. Y efectivamente, si pretendemos producir amoníaco con un gas que estamos importando en buque a 16, 95 el millón de BTUs, pues no lo vamos a lograr. Dejamos de producir cuando se empezó a encarecer el gas mexicano y lo contradictorio es cómo es posible, si tenemos la riqueza energética en nuestras entrañas de la tierra, tengamos que estar importando los fertilizantes nitrogenados. Ahora está ya el gas Shell, el gas tejano, que es un gas que está saliendo en 3 dólares el millón de BTUs, por supuesto que ahora sí se pueden producir fertilizantes en México, y viene ya el gasoducto de los Ramones, y está el gasoducto del noroeste, para llegar a Sonora y a Sinaloa, en el corazón precisamente del granero mexicano, para que se pueda tener también allá una planta nueva de fertilizantes con el gasoducto que va para allá. Y nos vamos a beneficiar todos, vamos a ser a nuestros productores competitivos. Yo quiero reiterarles hoy que cuando el primero de diciembre empecé a hablar de este tema, muchos de los grandes conocedores, de los expertos en la materia, me veían con escepticismo y trataba de adivinar lo que en su mirada existía y decían, pues yo creo que al secretario le falta experiencia y ha de andar como unas 10 cuadras del desfile. Pues esto se va a hacer en México. La decisión del presidente de la República es hacer a nuestros productores competitivos, competitivos y para ser competitivos necesitamos tener los insumos a buen precio y de calidad. Necesitamos fertilizantes baratos que puedan ser accesibles a los pequeños productores. Necesitamos semillas mejoradas, los híbridos que nos den mayor productividad. Necesitamos mejorar nuestros sistemas de riego. Hoy ustedes lo vieron en el informe, estamos tecnificando poco más de 80 mil hectáreas. ¿Qué es ese el plan? ¿Para qué? Para llegar en el sexenio a 480 mil hectáreas. Solamente de riego tecnificado. Y sumando las 520 mil que estamos manejando con Conagua, estamos teniendo la meta y vamos a alcanzarla de un millón de hectáreas incorporadas. Por aquí alguien decía de los diputados, no se ha aumentado la superficie de riego en el país. Y es cierto, tenemos que aumentar la superficie de riego y tenemos que mejorar en nuestras áreas ganaderas, que tenemos ahí el objetivo de ampliar otro millón de hectáreas, resembradas de los zacates criollos, de los zacates que se dan en estas latitudes para tener mayor alimento para nuestro ganado. Y ya están direccionadas en la Comisión Nacional de Zonas Áridas, luego no se ven, pero incluso nosotros estamos ya listos para georreferenciar las obras, 1,086 obras se han hecho de la Comisión de Zonas Áridas Nacional, en donde se han distribuido en toda la zona desértica y no desértica, presas, bordos, tanques, papalotes, bombas solares, que vienen a beneficiar a los productores ganaderos de México. Vamos a seguir avanzando. Uno de los temas que quedó también en la sesión pendiente es el decreto famoso del 2008. Yo estoy convencido que es el momento en donde debemos, el gobierno de la República debe derogar este decreto que permite la importación, entre otras, productos de granos de países con los que México no tiene tratado comercial. Este decreto, aunado a la sobreproducción de maíz blanco que vamos a tener, nos afectará mucho en la distorsión del mercado, en los precios de mercado. Sin el decreto ya veremos cómo lidiamos con el problema, pero con el decreto es poco más que imposible poder sortear el problema. Cuando se dio en el 2008, veníamos de un periodo de poca producción y se tenía que hacer para nivelar el mercado interno. Por eso en este año no quisimos quitar el decreto, eliminar o derogar el decreto, porque se nos celó una parte de Sinaloa. Si ustedes se recuerdan, aquí hay diputadas y diputados de Sinaloa, cómo el Valle del Carrizo se volvió a helar y teníamos miedo que no tuviéramos el maíz suficiente y que eso disparara el precio de la tortilla o de los productos. Pero en estos momentos estamos seguros que vamos a tener un ciclo otoño-invierno muy amplio, muy generoso y que estamos en condiciones de eliminar o derogar este decreto. Debo decirles a todas y a todos los señores y señores diputados que existe una coordinación intersecretarial muy importante con la Secretaría de Economía. Para nadie es desconocido que en otros tiempos no tan solo no había la coordinación, sino había, yo diría, a veces hasta confrontación de temas o de opiniones en esto que nos interesa a todos los aquí presentes. Y así, teniendo una amplia producción, se importaban, se importaban. El año pasado se importaron cerca de 400 mil toneladas de azúcar cuando sabíamos que íbamos a tener la zafra récord. No se vale. Se importó frijol también cuando sabíamos que íbamos a tener una muy buena producción de frijol. Imaginémonos ahora, aquí veo a diputadas y diputados que conocen el tema también tanto de la caña como del maíz como del frijol y estamos trabajando intensamente para poder paliar un poco los problemas que vamos a tener de una producción excesiva de frijol. Lo decía el diputado Escajeda. Estimamos poco más de un millón o cien mil toneladas de frijol y esto nos mete en un verdadero problema. Estamos avanzando. ¿Qué estamos haciendo? Me decía él en su intervención inicial. Estamos apoyando con mil pesos por tonelada de frijol para compensar precios. Estamos entrando también con 200 millones a garantías. A las garantías. Aquí tengo los datos precisos. 200 millones en garantías líquidas. Mil pesos por tonelada para compensar los precios y la certificación de la calidad. ¿Ya? ¿Ya estamos arrancando precisamente? Estamos en este momento ya con estas cantidades ya listas, dispuestas y seguramente va a ayudar a normalizar, a regular el mercado para que los productores no sufran el abatimiento del precio al productor. Porque lamentablemente se da la caída del precio del productor y no se da en el anaquel. El ama de casa lo compra igual. Hoy todos sabemos que vamos a tener una muy buena producción de frijol y vale 23 pesos en el mercado. donde sí hubo afortunadamente una marcada disminución en el precio al público es en el azúcar que estaba cuando empezamos el problema en 16 pesos y ahora el promedio que traemos es de 12.50, 12.80. Bueno, cuando menos ahí estos problemas que tenemos en el precio del productor, cuando menos en alguna, de alguna medida se ha reflejado en beneficio de las familias mexicanas. Pero necesitamos que todo se refleje así. El maíz ha bajado de 5.200 a 2.800 el precio al productor en los últimos tres años y la tortilla vale lo mismo y tenemos que hacer que esas distorsiones del mercado no se den y que quienes están en la intermediación ganen lo que deben de ganar, lo justo, pero que si tenemos una buena producción pues sea de beneficio para el productor que logró un objetivo de producir con eficacia y con resultados y que eso también signifique un menor precio para el ama de casa y para la mesa de los mexicanos. En eso y en todo y en mucho más estamos empeñados. Hay preocupaciones que aquí quedaron esbozadas y que compartimos. el minifundio tenemos que sacarlo adelante. Mientras no venzamos el problema de la baja productividad de los pequeños productores no vamos a lograrlo. Ahí tenemos el 77% de los productores de la mancha productiva. Tenemos que hacerlos producir. Ya hemos platicado con muchos de ustedes con detenimiento cuál es el proyecto en Procampo que ahora se llamará Proagro Productivo. Qué vamos a hacer en los clústeres agroindustriales. En fin todo eso es para llevar precisamente a que el minifundio tenga mayor productividad. Aquí se ha dicho la FAO está muy interesada en eso porque sabe que a nivel mundial está el secreto para tener una mayor producción de alimentos el reto es producir en el 2050 para 9 mil millones de seres humanos que habitarán la tierra el reto es producir casi el doble porque la civilización va avanzando para que el que come hoy una vez al día coma 2 y el que come 2,3 y entonces lo que la FAO calcula que requerimos en el 2050 es el 100% de la producción y queremos hacerlo en la misma mancha es decir en la misma superficie para no afectar nuestro entorno el ambiente para cuidar y preservar nuestra riqueza ambiental el maestro Osorno acaba de estar en la FAO en esta reunión de seguridad alimentaria y desde luego que están poniendo el énfasis en el minifundio pero también saben una cosa han declarado el próximo año el año de la agricultura familiar pero ojo no tan solo por el minifundio sino porque lo que se lee en el mundo es que las generaciones nuevas están migrando y de los abuelos agricultores y ganaderos a los padres agricultores ya la generación ya no quiere entrar al campo no quieren el polvo no quieren las inclemencias del tiempo y entonces qué vamos a hacer en el mundo si ya por generaciones nuestros hijos no quieren el esfuerzo y el sacrificio que se requiere de quienes producen en el campo ojalá que cuando los mexicanos nos sentamos en una mesa a probar nuestros alimentos ojalá que cuando todos estemos en un restaurante pudiéramos dimensionar el esfuerzo que hay para que pueda llegar una tortilla para que pueda llegar un aguacate para que pueda llegar cualquier producto agroalimentario no lo no lo medimos no lo dimensionamos entonces qué bueno para que podamos hacer que esa cultura del amor a la tierra de hacer producir la tierra la podamos seguir heredando a nuestros hijos y esa idea de la FAO me parece maravillosa para que podamos tener esa cultura de la producción agroalimentaria y que las nuevas generaciones se motiven amen a la tierra como lo hicieron nuestros padres como lo hicieron nuestros abuelos yo quiero reiterarles mi disposición de seguir trabajando de manera conjunta de hacer una acción de colaboración interinstitucional con el poder legislativo los cuatro presidentes de comisiones a quienes a quienes les agradezco siempre su atención se agradezco esta invitación a platicar con ustedes saben que tenemos dispuesta nuestro tiempo y nuestra acción para comentar las ideas la tarea para llegar a esta gran reforma del campo que plantea el presidente de México es una tarea de todos es una tarea del ejecutivo sí pero del legislativo muy importante de los investigadores de los académicos de los productores de las organizaciones del campo de todos los colores partidistas todos debemos de participar y poner los puntos muy claros sobre las ideas donde están los males donde están las camisas de fuerza donde están los obstáculos que nos impiden una mejor producción no quiero quitarles el tiempo ni abusar de este cierre de la intervención quizás se queden algunas cuestiones en el tintero yo estaré dispuesto ¿mande? gracias pero sé que tienen que tienen también sus compromisos decirles que ahí están los retos que lo estamos trabajando que lo estamos venciendo juntos con una ayuda esto es muy muy duro decirlo muy difícil decirlo cuando los huracanes nos pegaron tan fuerte pero desde luego que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas la pérdida del patrimonio de muchas familias humildes sin duda es muy doloroso pero sí quiero decirles a todos que veníamos de una sequía muy prolongada y que estas aguas también han traído beneficios importantes veíamos en la matriz cómo fueron afectadas 610 mil hectáreas pero cómo se beneficiaron 22 millones de hectáreas cultivables cómo se beneficiaron más de 100 millones de hectáreas de agostadero en las áreas ganaderas que se han recuperado sus campos empiezan a reverdecer y empieza la riqueza hídrica de México pues también a dar ese ciclo de producción sin agua no podemos producir esto nos lleva a que tendremos un buen año aquí se decía que habíamos bajado la producción este dato sí lo dio el señor presidente en su informe en el presente ciclo la producción de todos los productos agroalimentarios fue de 102 millones 798 mil toneladas y en el 2012 en el mismo periodo se produjeron 84 millones 597 mil toneladas es decir en la suma global quizá en algunos en algunos productos si tuvimos unas mermas o una producción menor pero en el gran global tuvimos una muy buena producción ojalá que esta producción extraordinaria que vamos a tener en sorgo en frijol en maíz pues sepamos sortear los temas de mercado y que sea para beneficio de los productores pero también para beneficio de los 118 millones de mexicanos que todos los días consumimos alimentos para subsistir gracias señores presidentes de las comisiones gracias señoras y señores diputados por su paciencia hay mucho que hablar yo les reitero mi disposición para hacerlo en comisión en cualquiera de las comisiones y también de manera directa y personal la atención que ustedes tengan o las preguntas o atenciones que tengan para los productores que ustedes representan muchas gracias gracias secretario aplausos